He tenido la oportunidad de aportar incondicionalmente mis conocimientos en beneficio de la fuerza a todos los soldados que lo necesitan que han sido atacados por el enemigo directa o indirectamente. Como directora del establecimiento de sanidad militar del grupo mecanizado Rebeis Pizarro me ha puesto a prueba no solamente como médico sino como militar junto a mi equipo de trabajo logrando así salvarle la vida a cada uno de los soldados heridos en combate que llegan a mi dispensaria. Mi aporte es acorde a mi especialidad ya que como médico militar trabajo 24 horas 7 días a la semana siempre esperando y estando disponible para cualquier caso que se presente. Quiero decirle a mi institución y a toda Colombia que amamos nuestro ejército, que amamos nuestra patria y que seguiremos siempre dando lo mejor y dando un 100% a todos los colombianos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.